Bien, converso con Debron García. Debron, las conclusiones después de este 4-0, ¿era la forma, era lo menos esperado quizá de la manera en que se cae? Sí, bueno, después de que se pierda un partido así, pues es poco lo que podemos rescatar, pero bueno, el esfuerzo de los compañeros de nunca darse por vencido. Y bueno, ahora toca pasar la página, no era lo que esperábamos porque el grupo había trabajado bien con la mentalidad y el deseo de hacer un gran partido. Por ahí, pues creo que el gol tempranero cambia las cosas definitivamente y errores puntuales, pues por ahí México las aprovechó. Ahora, pues toca levantar, así es este torneo. Tenemos dos partidos que tenemos dos finales por delante y ganando las dos, pues podemos pasar a la siguiente ronda. ¿Hay forma de explicar lo sucedido esta noche? Digo, porque es que las derrotas, las formas cuentan. ¿Hay forma de explicarlo de parte de ustedes? Complicado, complicado un partido así, cuando te meten cuatro goles, ahora toca levantar cabeza, reflexionar cada uno de nosotros lo que hicimos bien y lo que dejamos de hacer. Ahora, pues pensar desde mañana ya en Qatar, ir con la mentalidad de hacer un gran partido. Está en nuestras manos, sabemos que ganando los dos partidos seguramente podemos estar en la siguiente ronda. ¿Qué es lo que quiere el grupo? Es para lo que hemos trabajado y estamos unidos con la confianza que podemos dar el siguiente paso, que es pasar a la siguiente ronda. ¿Inesperada la forma en la que se pierde? ¿Nunca se lo imaginan? No, la verdad que no. Como dije, habíamos trabajado bien con la mentalidad y el plan de juego de hacer un gran partido. Por ahí, pues algunos errores se nos complicó más y ya después de querer ir a tratar de buscar el partido por ahí, dejamos a México que nos contragolpeara y tuvieron espacio. Ahora, pues toca pasar la página, como dije, golpea fuerte un partido así y el resultado, pero toca levantar cabeza. Si es este torneo, no podemos pensar ya en el pasado. Ahora toca el presente, que es Qatar. Gracias. Gracias.